En tu sistema, New Generation Q Soporten Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia DJ Willy Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Con paz que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, qué duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Si estuviera en tus ojos O dentro de tu piel Miraría tantas cosas Nada Que aquí no puedo ver Así pasan los días Y todo sigue igual Yo sigo viendo la vida Del lado en que tú no estás No, no digas que no Si estoy sin tu amor Muero en el alcohol Ay, 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 ay Y esta soledad Hoy la siento más Cuando tú no estás Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Producciones Ortega 507.com Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé inescribible Que nunca sorteé Que nunca sorteé Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un roce secreto Y aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Mi cuerpo a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas También las patas Llevo el snorkel Llevo el snorkel Ay que calor Que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Mi cuerpo a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran Los DJs de la carretera A preguntarme ¿Qué hago con ella? Ella es tan suave Es tan serena Es como un ave Sobre la arena Sobre la arena Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún allá Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás ¿Cómo mueves tú mi felicidad? Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Hoy estoy sentado Al filo de tu piel Hoy te extraño tanto Hoy quisiera ser Aquel que siempre ha estado En tu vida Y no dejas de querer Porque en cada momento En mi mente pienso En ti donde yo esté Es verdad Puedo estar lejos Pero por ti subiré hasta el cielo Hoy quiero Quiero que sepas Que obsesionado estoy Por tu amor Y quiero Que sepas Que desesperado estoy Por tu amor Espero el momento Espero que te vuelva a ver A todos tus recuerdos Mi mente Mi mente ha sido fiel Mi mente ha sido fiel Y ahora estoy sentado A tu lado Al filo de tu piel Y me siento Y me siento engañado Y traicionado Y traicionado Estoy por tu amor Cuando veo Cuando veo a través del vaso Pero a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes Con tu rostro Con las paredes Con la memoria Busco tu rostro Y no sé Y no sé ¿Por qué? No me importa saber ¿Por qué? No me importa saber No dejes que No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que lute en mi dolor No dejes que No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que lute en mi dolor Cuando veo a través del humo Me voy volando Y tú eres mi guía DJ Winnie Entre los mundos Nos haremos viejos Donde algún día Estaremos tranquilos Y no sé No sé ¿Por qué? No me importa saber ¿Por qué? No me importa saber ¿Por qué? No dejes que No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que lute en mi dolor No dejes que No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que lute en mi dolor No es como el diablo amor Que se trague tu calor No es como el diablo amor No es como el diablo amor No es como el diablo amor Que se trague tu calor No es como el diablo amor Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Quererte un poco menos Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Producciones Ortega 507.com Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un jacón Como quisiera guardarte en un jacón Me encantaría cantar esta canción DJ Willy Los DJs de la carretera Producciones Ortega 507.com En tu sistema New Generation Q Soporten El Gracias por ver el video.